Paso para allá, allá. Se mueve, se mueve. Esta es la moda, paga. Todo un banana. Y fiel a su estilo se lo vio bolicheando a lo loco. Bueno, pero la noticia de la semana fue que Elegante zafó de una requisa policial en un aeropuerto. Y yo dije que no tenía nada. Venga, ahora. ¡Vamos! ¡Vamos a la prueba! No es la primera vez que Elegante tiene una bienvenida polémica en tierras trasandinas. También lo supieron recibir... Con la peor de las ondas. La peor de las ondas. No, no traje nada ahí, tranquilo. No, solo, solo, que solo, solo. No hay nadie más acá. Está claro que Eliancito es un chisme huencha, que no le hace daño a nadie. Y que con sus letras logra conquistar hasta a los que no se lo fuman ni un poquito. Más el humo que me fumo me siento el número uno. Cuando ella mueve el culo, es... Y lo pego para las paredes... Y lo pego para las paredes... Y lo pego para las paredes...